Me encanta mi ciudad y eso se nota Salir a caminar y corretear con la pelota Jugar junto a los niños en el malecón Robarte un par de besos y cantarte una canción Tomar el San Román, un raspadito de piña y fresa Y en las cincuenta y nueve tomarnos una cerveza Y puedo ir caminando, todo está muy cerca E irme enamorando y disfrutar de la grandeza Y lo que fue una villa de pescadores Se ha convertido en patrimonio de mil colores Hay que presumir que somos gentilis y universal Y campechanos de forma y fondo Y mexicanos por dentro y fuera Eso estamos seguros que muchos ya lo quisieran Y campechanos de forma y fondo Y mexicanos por dentro y fuera Y eso estamos seguros que muchos ya lo quisieran Me gusta disfrutar de todo un poco Aquí somos amigos y nos conocemos todos Si me preguntas digo No importa si eres extranjero Te vuelves campechano No importa quién llegó primero Es una suerte grande En el sureste haber nacido En nuestra tierra hay arte Y buena vibra para compartir Vete de visita O de plano quédate a vivir Campechano pronto Has de haberte convertido Y lo que fue una villa de pescadores Se ha convertido en patrimonio De mil colores Hay que presumir que somos gentilis y universal Y campechanos de forma y fondo Y mexicanos por dentro y fuera Eso estamos seguros que muchos ya lo quisieran Y campechanos de forma y fondo Y mexicanos por dentro y fuera Y eso estamos seguros que muchos ya lo quisieran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!